Vamos a empezar con esto tan importante que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, una victoria ciudadana podemos decir, porque finalmente los diputados aprobaron este proyecto de ley que venía de la Cámara de Senadores para utilizar de manera exclusiva los fondos socioambientales de las binacionales en el área de la salud y concretamente en lo que decíamos tan importante, 40 votos a favor, 39 votos en contra con una abstención y gracias a esto hay una disponibilidad en principio, esos fondos socioambientales tenemos que decir que más o menos suman unos 150 millones de dólares, pero tenemos que hablar también y vamos a ir haciéndolo paso a paso de lo que tenemos hasta el momento ya promulgado o en vías de promulgación, porque esperamos que esta ley sancionada ayer en el Congreso sea promulgada por el Presidente de la República, al menos es lo que se está esperando en estos momentos, ¿de cuántos millones de dólares estamos hablando, Rocío Pereira de Acosta, si estas tres leyes se promulgan? Bueno, una ya tenemos promulgada, ¿qué va a pasar con esto? ¿se superponen algunas en el tema del financiamiento? Contanos un poquito, vayamos por partes, Rocío, buenos días. Buenos días, y la presión recae principalmente hoy sobre el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, si bien la Constitución le da seis días hábiles para tomar la detención de promulgar o vetar esta ley ahora sancionada, los promotores de esta ley sancionada le están pidiendo a través de todas las vías, redes sociales, mensajes de texto, inclusive recién en la sesión del Senado pedía a Blas Llano que el Presidente de la República ya se pronuncie sobre esta ley sancionada. ¿Qué es lo que contempla? En la placa uno vamos a ver lo que dice esta ley y que marca la diferencia con respecto a las anteriores y la que se está en estudio en este momento es la obligación que tiene el Ejecutivo de utilizar estos fondos sociales exclusivamente para un fin. Ni los directores de las binacionales ni el Presidente de la República, si esto se convierte en ley atrás de una promulgación, que van a poder darle otro destino a los fondos sociales ni de Itaipú ni de Yacyreta. Dice que exclusivamente se van a utilizar para la compra de insumos médicos. De acuerdo a los proyectistas, esta frase, insumos médicos ya contiene medicamentos y otras necesidades que tengan los pacientes que estén bajo tratamiento por COVID. También contempla materiales de bioseguridad para el personal de salud, infraestructura hospitalaria y protección social. En la segunda placa quiero que vean también un componente muy importante que le introdujeron en Cámara de Senadores que es la propuesta que salió sancionada del Congreso. Por primera vez se van a poder controlar estos gastos sociales. Actualmente se estima que son alrededor de 150 millones de dólares en conjunto. La verdad es que no tenemos idea exactamente de cuánto es, cuánto queda. Son solamente estimaciones porque desde el oficialismo del sector colorado siempre se rehusaron a que esto se incluya dentro del presupuesto. Es decir, no hay tampoco un mecanismo para que otras personas puedan verificar efectivamente en qué se usó ese dinero, Menche. Y ahora en la ley sancionada le obliga al Ejecutivo a presentar informes detallados cada dos meses a la Contraloría y a la Comisión Bicameral que controla los gastos de la ley de emergencia de qué hicieron ese dinero, a dónde fue, por qué todo tienen que documentar y demostrar tanto al Congreso como a la Contraloría. Perfecto. Esto es lo que tiene que ver, Rocío, con esta ley sancionada ayer por el Congreso y que, bueno, está en manos del presidente de la República. La ciudadanía obviamente está esperando que esta ley sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Pero vamos entonces a ocuparnos de las otras dos leyes, Rocío. Si bien hay una que ya está promulgada, la otra está en estudio en este momento. Sí, Menche, es como haya las siete diferencias porque tienen más o menos el objetivo similar las tres propuestas y están en distintas etapas. Una que es la que ya se convirtió en ley que fue promulgada el pasado 15 de abril y hasta ahora estamos aguardando su reglamentación. Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para reglamentar esto. Me decían desde el Gabinete Civil de la Presidencia que solamente faltaba ya la firma del Ministro de Salud para que puedan publicar esta reglamentación, que es muy importante para saber cuál va a ser el límite de gastos que va a cubrir este fondo. Por un lado, es para los pacientes que están en terapia intensiva o con indicación de terapia intensiva y que no hayan conseguido el lugar. También esta reglamentación va a ser muy importante para saber el tiempo que te va a cubrir esto. Si va a ser desde el día uno de tu internación, aunque esto haya ocurrido antes del 15 de abril, o si también va a estar cubriendo a aquellos que ya salieron de los hospitales, que lograron el alta y que de todas maneras incurrieron en muchísimos gastos, quedándose varios a familias en la calle, inclusive hay que ver si a toda esta gente también les va a llegar. De eso depende la reglamentación. La segunda propuesta, que ya está sancionada de ayer, es la que salió ya de diputados con la versión del Senado, que obliga al uso de los gastos sociales de las binacionales para la compra de estos insumos médicos, infraestructura hospitalaria, equipos de bioseguridad y también para protección social. La tercera es la que tienen que estudiar en Cámara de Senadores hoy. Que tenemos ahora en pantalla, Rocío. Ahora mismo tenemos en pantalla. Viene con media sanción de Cámara de Diputados, 60 votos tuvieron en aquella ocasión, o sea, amplio respaldo en Cámara Baja. Va al Senado. ¿Cuál es la diferencia entre esta propuesta y la que es ley ya actualmente? Esta propuesta contempla cubrir los gastos, medicamentos, estudios diagnósticos, insumos, todo lo que necesitan los pacientes con COVID que ya estén internados, es decir, no necesitan estar en estado crítico para ser beneficiados por esta ley. Quiero que, si me permiten, ya ir a la siguiente placa, donde se hace un detalle de este proyecto COVID gasto cero. Les decía, les permite cubrir medicamentos, insumos, estudios diagnósticos para los pacientes internados, internados en hospitales públicos, en el Instituto de Previsión Social y que estén en sanatorios privados, siempre y cuando hayan sido derivados por el sistema de salud pública. Esa es también una importancia bastante, una diferencia bastante importante, porque en la otra que ya es ley, no importa si te derivaron o no del sistema público. Si gastaste en un sanatorio privado, estuviste en terapia intensiva o con indicación de terapia, me debería cubrirte también. En este caso es internación y con derivación del sistema de salud pública. Es lo que están mencionando también entre las especificaciones de este proyecto de ley que tiene que ser estudiado en la sesión de hoy de la Cámara de Sanores, y todavía falta bastante porque está en el punto 10. El segundo aspecto de esto es cómo se financia un programa tan ambicioso, porque son mucho más los pacientes que están en internación, en terapia intermedia, versus los que están en terapia intensiva. Habilita usar los fondos sociales de las binacionales. No obliga, habilita usar los fondos sociales de las binacionales. También contempla incluir reprogramaciones presupuestarias que defina Hacienda, créditos de salud que también deberían ser redireccionados. No hablan de un monto exacto de cuánto se va a tener, porque en ningún caso todavía saben cuánto puede redireccionar Hacienda, cuántos créditos pueden ir a este fin, y cuánto va a quedar también de los fondos sociales. Porque ahí tenemos ya tres propuestas que van a estar dependiendo de este financiamiento. Y también, una aclaración, si los hospitales no tienen medicamentos y las familias compran de las farmacias presentando las facturas, debería poderse devolverle el dinero que hayan incurrido también, lo que dice este proyecto de ley que va a estar en estudio. Bueno, a prestarle mucha atención a leer cada uno ya de la ley promulgada y los otros que son proyectos de ley, y a ver qué pasa, Rocío. Porque por un lado, si bien entendemos que en este momento la prioridad es atender los problemas de salud de la población derivados del COVID-19, hay una cuestión que tiene que ver con límites del dinero que se dispone para poder atender a todas las familias, a todos los casos. Pero lo bueno es que hay fondos que van a tener que ser usados de manera exclusiva y obligatoriamente, sobre todo lo que tiene que ver con los fondos socioambientales de las binacionales para las personas que están pasando, que están batallando contra la enfermedad. Hay un alivio entonces para la ciudadanía que ve con buenos ojos que esta ley pueda ser promulgada lo antes posible. Gracias, Rocío.